Que lo que mi gente, estoy haciendo un video para aconsejarle a todas las personas que saquen su licencia aquí en los Estados Unidos que tienen que prestar atención cuando sacan su licencia y cuando se expiran. Ustedes no van a, es verdad que el que no tiene suerte, es verdad que el que no tiene suerte, eh, hijos, yo no sé de qué. Ustedes van a ver algo que es algo increíble, que si yo se lo digo y no le muestro pruebas, ustedes dicen que es mentira. Miren mi gente, miren, miren, miren esa chercha, mi gente, miren, miren. Me sacan la licencia el día, el mes 3 del día 1 del 2004 y se expira el día 3 del mes, o sea, el mes 3 del día 4 se expira. Esa licencia la más duró 3 días, mi gente, el hueso. Y ustedes no saben por qué yo me di cuenta, mi gente, ustedes no saben por qué yo me di cuenta de esa chercha. Porque yo voy manejando y tengo mi celular, ustedes saben, uh, uh, y mientras estoy escuchando música, le doy durísimo. Y me paso del límite de velocidad. Y cuando la policía me para, me dice que usted sabe por qué lo paramos, ¿verdad? Y yo le dije sí. Y me dicen porque usted iba rápido. Y miren cuál es el límite de velocidad. Déjeme ver su papel, déjeme ver su licencia. Y cuando le enseño la licencia, adivinen. Me dice, mira, le vamos a poner dos tickets. Porque su licencia está vencida y porque usted iba a alta velocidad. Y yo, ¿qué? No juegue. Güey, tres días. Yo dije, pero esa licencia yo la saqué, pero se tiene que expirar dentro de un par de años. Y me dijeron, ay, yo no tengo que ver con eso. Y yo, ¿qué? Así, mi gente, que le dejo un consejo a ustedes. Cuando ustedes sacan su licencia aquí en los Estados Unidos, agarren y chequeen la fecha de expiración. Miren, miren, miren qué chelcha. Ese soy yo. Hola. Y miren, 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 mi gente, que no le estoy hablando nada. Ahí se ve como media rara la fecha, pero da más tres días duro esa licencia. Ni lo machete que uno compra en República Dominicana, que hay mucha gente que se compra pila de machete. Ay, mi madre, yo no puedo decir que ya se compró la licencia, imagina. Ya ustedes saben, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente. Les dejo este consejito o les dejo esta anécdota de que tienen que prestar atención cuando ustedes vayan a sacar su licencia. Así que ya ustedes saben. Me quité chenny de este lado. Pero yo voy a tratar de resolver ese problema porque ustedes saben que uno es un gángster y hay que meter mano. Pero que, mi gente, ustedes saben que yo no cojo esa. Yo voy para allá. Yo voy para la oficina y yo voy a pelear ese calzo ahora. Porque eso no está. Mírate, el sol bajó. Eso es para que ya yo llegue a la oficina y voy a meter mano. Ya ustedes saben, mi gente. Hablamos ahora. ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Ustedes creen que es relajante? Yo voy a arreglar ese problema ahora mismo. Miren, yo no hablo de gente. Ustedes van a ver ahora. Yo no me quedo así, mi gente. Yo voy a recuperar mi vaina y yo no ando en gente. Aquí hay que moverse o es bobo. Miren, ustedes saben que yo estoy en modo para que ustedes aprendan. Ya me entregaron el papeleo. Miren, no puedo mostrar. Me dieron dos papeles. Y ahí uno fue de la constancia de lo que tuve que pagar. A ver cuánto fue que tuve que pagar para que me arreglen esa mierda. El total fue 25 dólares. 25 dólares para que me hagan esa vaina. Entonces, el otro papel me lo dieron es para si la policía me para, ellos sepan que la licencia me la van a entregar dentro de un mes. Entonces, esa licencia me va a llegar dentro de un mes. Y ya yo voy a tener mi licencia. Y cuando yo llegué, le dije, güey, pero ¿y qué pasó? ¿Quedan más tres días? Ya explíquenme esa vaina. ¿Y esa chelcha? Me dijeron, no, no, sorry, sorry. Yo pensé que era... ¿Tres días nada más? ¿Quién va a pagar esa vaina? ¿Quién va? Yo le estaba hablando a la policía. Que no, que no, que yo no quiero eso. Porque yo pensé que yo ni... Por eso es que cuando uno tenga documentos, hay que leerlo, mi gente. Tienen que leer los documentos para que no le pase lo mismo que a mí. Ya yo resolví mi problema. Así que ya ustedes saben, mi gente, dándole esos consejitos aquí para... Para cuando ustedes se tiren para acá, para el patio, no pasen lo mismo que yo pasé. No les muestro los papeles. Porque es bobo. Después van a ver documentos que no. Van a ver un par de vainas ahí raras. Y así hablamos ahora, mi gente. Ya ustedes saben. Muchas gracias por ver el video. Compártelo y mándenle ese video a las personas que necesitan esa información. Yo voy a tener que volver mi asesor migratorio. Tú verás. Dije que toca viajar. Dije que esto es su tigre. Yo voy a tener que dar mi asesoría como la vuelta. Así ya ustedes saben, mi gente. Así ya ustedes saben, mi gente. Todos los tigres que se fueron por México. Tírenme, que yo me sé el sistema. Así que hablamos el martes. Mi gente, ya yo tengo mi papelito. Dentro de un mes me llega mi licencia. Así que ya ustedes saben, mi gente. Aquí hay que saber moverse. Si uno no se mueve, la maca le llega. Por eso es que ustedes tienen que preguntar o llamar. Wey, ¿qué es lo que? ¿Me está pasando esto? ¿Qué es lo que? ¿Qué hago en este caso? ¿Por qué? Para que ustedes estén bien aquí. ¿Ves qué es lo que? Así que es bobo. Bobo, bobito, bobazo. Bobo, bobito, 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 bobito